La quinta exposición sobre instalaciones eléctricas del Paraguay tuvo lugar en la sede del Centro Paraguayo de Ingenieros de Asunción y se basó en un espacio en donde las empresas del sector eléctrico nacional presentaron lo mejor en cuanto a productos. Esta es una exposición de instalaciones eléctricas que estamos organizando, es la quinta edición y es organizada por la revista especializada Mundo de la Electricidad. Y como ustedes están viendo, reúne a renombradas empresas del sector eléctrico de nuestro país que están exponiendo sus productos y servicios de alta tecnología, bueno, que están disponibles para los profesionales del sector. Y la electricidad es, yo te puedo decir que es el pilar para el desarrollo de nuestro país, la energía eléctrica. Bien sabemos que el Paraguay está creciendo, tiene un crecimiento anual, sostenible y está apuntando al desarrollo. Y la energía eléctrica es fundamental para eso, ¿verdad? El Paraguay es un país rico en energía eléctrica, tenemos abundante energía eléctrica que tenemos que utilizar para desarrollar nuestro país. Apenas el 18% de la matriz energética del Paraguay representa la energía eléctrica. El resto son derivados de petróleo y biomasa. Entonces, esa situación tenemos que revertir para consumir la energía eléctrica, de calidad por sobre todo. Y bueno, necesitamos que la ANDE realice inversiones necesarias, por sobre todo en sistema de distribución, porque no tenemos problemas nosotros en generación y en transmisión, el problema que tenemos es en distribución. Ramón Montaña, director de la revista especializada Mundo de la Electricidad, aprovechó la oportunidad para hablar sobre el servicio que brinda la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, y en los aspectos que debe mejorar, indicando que el principal problema sería la distribución de la energía eléctrica. Con buena gestión y también con buena inversión, ¿verdad? En buena inversión a tiempo, invertir realmente en obras que se necesitan, en obras necesarias, ¿verdad? Contratar empresas y exigirle el cumplimiento de contratos, ¿verdad? Que es, muchas veces también tenemos ese problema, ¿verdad? Que las empresas se atrasan en la ejecución de la obra, también en algunos casos hay deficiencia en cuanto al control de la calidad de esas obras, ¿verdad? Entonces, y conseguir recursos económicos para la inversión, ¿verdad? ¿Qué es la inversión de la inversión de la inversión de la inversión de la inversión?